Oiga, nuevamente, gracias por estar en este espacio compartiendo historias, situaciones y experiencias, sobre todo, que nos han sucedido. Víctor Díaz, ¿cómo estás? Mi Charlie, un gusto. Si ustedes le temen al terror, váyanse. Cambien de canal en este momento. O quédese, o quédese si es que puede. Si es que puede. Oye, ¿cómo se llama? Hay un montón de cosas que la gente nos empezó a preguntar en redes sociales respecto a las experiencias que hemos tenido cuando estuvimos en este tema, que también tiene que ver con cosas que siguen sucediendo. Por ejemplo, algo de lo que mucha gente le tiene muchísimo... Bueno, de verdad lo repele mucho, es el tema de si existen las posesiones demoníacas, opresiones. ¿Te acuerdas cómo de pronto la gente nos aseguraba que ellos tenían un demonio así como que lo seguía, como la nubecita negra, pero que lo seguía? Sí, de hecho a mí me daba más miedo esos casos con gente que ir a lo mejor a algún lugar abandonado, vacío, pero como que esa cuestión de estar con gente que tiene una situación como esa, que te lo asegura, y que aparte de repente estando con esas personas empiezan a pasar cosas extrañas o les empiezan a pasar cosas extrañas a ellos, como que sí, eso me daba más miedo. ¿Te acuerdas de algún caso? Sí, pero está muy chistoso. Pero puedes compartirlo en este momento. Fuimos a una casa donde una señora nos aseguraba que su hijo estaba poseído, que en las noches la golpeaba, o sea, de repente se volvía loco y dejaba de ser él, y era muy violento, entonces vivía mucha gente en la casa, pero ella dormía con el hijo, entonces tenía este problema en un adolescente. Llegamos y de entrada sale el papá, algunos se oponían a que estuviéramos ahí, entonces muy agresivos, se percibía como ese ambiente y esa energía de agresividad en la casa. Íbamos con una especialista muy brava, que luego puso en su lugar al señor, y dijo, si no quieres estar aquí, váyase. Entonces, pues dijo, vamos a trabajar, ¿podemos decir nombres? ¿podemos decir marcas? Con Yves. No, íbamos con Laura. Saludos, Laura Rivas. Saludos, por supuesto, a mi querida Laura Rivas, y Laura lo mandó a volar, o sea, no quieres, no puedes, adiós, vamos a trabajar con los que quieran trabajar. El hijo en ese momento estaba como que siendo víctima de una posesión, o sea, estaba sucediendo en ese momento, entonces él no bajó. Yo estaba medio asustado porque dije, ay Dios, dije, no se vaya a deschavetar aquí con nosotros y ocurra algo malo, ¿no? Total, trabajamos con la mamá del niño, con la abuela, con la tía, estábamos todos, ¿no? Y de repente sí hubo una que se le empezó a cambiar la voz, o sea, estaba hablando y de repente empezó así como que la mirada se le empezó a cambiar. Laura luego, luego lo detectó, entonces nos pidió su agua de desalojo, un agua que traía como color verde. Sí, sí, sí. Y la señora tenía las cejas, pues yo, pensábamos que tatuadas. Entonces, ya sabes, la ceja sí es gruesa, ¿no? Total que entonces Laura, cuando ve que le cambia la cara, nos pide el agua de desalojo inmediatamente, se unta las manos y agarra a la señora y la empieza a sacudir para que aquello, pues, no pueda poseerla, ¿no? Al menos no siga sucediendo. Total, ya la deja, estábamos todos volteados y cuando regresamos la mirada, le borró las cejas a la señora. O sea, literalmente, ahora sí que, no nomás el diablo, le borró la ceja. Le borró la, dije ya, ahora le veo el rostro diferente, creo que sí está mejor. No, pues la ceja se le recorrió así como de Mickey Mouse, ¿sabes? Entonces, a la hora que volteamos, yo veo eso y me iba a atacar de la risa, imagínate, porque no me lo esperaba. Entonces, ya tuve que obviamente guardar la compostura y voltearme así para distraerme un poco, también Laura como que se sacó de onda, pero seguimos adelante porque bueno. Y entonces, afortunadamente, no acabó en algo trágico, sino en algo bastante gracioso. Pero ya después, digo, seguimos trabajando, el hijo nunca quiso bajar y este... Ah, no bajó el hijo. No, incluso tiempo después nos llamaron para decirnos que seguía la situación, pero pues les decíamos, es que... Si no quiere el hijo... Pues si no podemos trabajar con el que tiene el problema, pues está muy complicado, ¿no? O sea, hubo como un tiempo de calma, pero a los meses regresó otra vez la situación, pero vuelvo a lo mismo, pues el hijo, que era el que tenía esta cuestión, pues no se podía tratar, ¿no? O trabajar. Pero, a ver, por ejemplo, en ese caso, que la persona... Es que yo también creo que a veces había cosas médicas, ¿eh? Sí. Yo creo que muchas veces... O drogas. También. O sea, yo no dudo ni poquito que si a lo mejor la gente diga, tengo una opresión y algo espiritualmente no está bien conmigo, pero había muchas veces que había temas que tenían que ver con cosas ilícitas, había veces que también tenían que ver con unas nalgadas que le faltaron a la cría cuando en su momento se las debieron haber dado y ahorita es incontrolable. Rebeldía. Rebeldía. Pero sí también, bueno, esa fue una buena historia graciosa, porque a mí en otra experiencia, cuando fuimos a San Luis Potosí, conocimos una señora que ella decía, que ella aseguraba que, pues, que tenía algo la había poseído, ¿no? Entonces, de pronto, lo primero siempre a mí a la mente me dijo, a ver, señora, ya fue al doctor. Nos enseñaba todo el tema médico, se había hecho resonancias magnéticas, había ido con psiquiatras, había ido con terapeutas. Bueno, ya había probado de todo y ella decía que seguía, pues, teniendo como, como que en la noche sentía que la observaban, entonces como que no tenía un diagnóstico muy claro, porque tampoco había un tema médico que la respaldara. Entonces, si al principio, si dijimos, bueno, si no es un tema médico, vamos viendo qué pasa. Y entonces, ¿no? De pronto, sentamos a la señora y ya de pronto empezamos a como contactar, ¿no? Y de pronto la señora empieza, no sé qué idioma habló, pero sí de pronto se nos ponía la piel chinita de que era, yo dije, es que no puede, o sea, si la señora lo está fingiendo, lo está haciendo muy bien. Ajá. O sea, si llegamos a dudar, yo sí dije, güey, sí de verdad. Es que de entrada, claro que lo tienes que dudar, o sea, no puedes decir, ah, ¿sabes? O sea, no es algo normal, no es algo común, al menos para uno. Entonces, de repente ver esa situación, claro que primero lo que dices, a ver, ¿sí o no? Sí, 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 sí. No, y que en ese caso sí todos estábamos aterrados, porque aparte ya comenzaba, ya sabes, la fuerza de las uñas, a rasgar la silla. Entonces, yo me acuerdo que tenía tanta fuerza que dije, se le van a desprender las uñas a la señora del esfuerzo que está haciendo. Yo estaba hasta preocupado por el tema de su salvaguardar su integridad, ¿no? Entonces, de pronto me acuerdo que voltea y te lo... Hacía una mirada cuando estaba como... No sé qué idioma era. Entonces, de pronto voltea. Parcel. Yo lo dije Harry Potter. No sé qué idioma era. No sé qué idioma era, pero volteaba y se me quedaba viendo. Y yo le bajaba la mirada. No, claro. Yo no le podía sostener la mirada porque decía, ay, me voy a echar a mí. Porque aparte yo no sé si se te puede... Exacto. Si se te puede pasar algo así como que dices, mejor, mira. Mire, señor, ¿sabe qué? Yo la respeto mucho, pero si quiere desde acá. Exacto. De lejitos. Con permiso. Y en otra ocasión, que también vuelvo a lo mismo, siempre hay que analizar todas las situaciones. Me acuerdo mucho que llegamos a una casa donde decía la señora, aquí abajo enterraron personas. Y pues ahí vamos nosotros en CEMEFO, Pico, Pala. Y yo dije, aquí debe haber algo. Porque la gente decía que escuchaba cadenas, que escuchaba lamentos. Y me acuerdo que así toda la familia reunida, reunida en el patio. Y yo llego, ¿no? Y la señora aquí nos aseguraron que había restos. Jugándole ya, metiéndote a cosas... No, claro, porque encuentras algo ahí. Digo, no te metes en un problema. Más bien ellos, los de la casa. No, pero también uno... Imagínate, llegas a la Procu, digo, a la calle 14. ¿Cómo supo que había ahí un resto? Ay, pues nos dijeron que había... No, pues estábamos jugando, estabas cargando. Yo iba a poner un árbol, digo, pues es que tú qué culpa tienes, tú no lo pusiste. Digo, sí, ya te involucraste en un problema. Sí. Eso sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, y agarro, pico y pala, ¿no? Y entonces de pronto dije, ¿dónde sí encontremos algo? Primer picotazo, se escucha como que atraviesan un cráneo. ¿En serio? Quebró algo. Y dije, no mames, o sea, neta, sí hay algo aquí. O sea, sí hay algo aquí. Lo saco y un chorro de agua de drenaje, bañándonos a todos los presentes ahí. Bañándonos a todos y yo de pronto de... Ahora sí va a necesitar una limpia. No. Y fue muy... O sea, en ese momento sí rompió el ambiente. Claro. Pero creo que eso ayudó a darle tranquilidad a la familia. O sea, su problema era que había como una fuga del drenaje. No, no, no. O sea, no sé, como que tenía yo una creencia que les estaba yendo muy mal económicamente porque alguien había enterrado algo ahí. Al final del día no había nada enterrado. Bueno, es que a ver, vamos entendiendo esa cuestión. También muchas veces te puedes tú sugestionar. Sí. ¿No? Y si alguien te dice, oye, aquí enterraron a alguien, aquí mataron, a lo mejor no sucedió. Pero ya con eso tú te haces una película que trabajas y trabajas y trabajas al grado de que te puedes volver loco. Sí, sí, sí. O sea, y eso pasaba mucho con la familia. Había una histeria que todo el mundo decía, es que nos está yendo muy mal económicamente porque aquí enterraron algo. Al final del día lo comprobamos. Y te digo, ese evento que terminó siendo muy gracioso porque todos nos torciamos de risa. Claro. O sea, nos torciamos de risa. La mamá y los hijos y jaja. Y al final todos éramos felices. Y entonces te das cuenta cómo en realidad en ese caso en particular, porque seguramente debe haber cosas inexplicables, pero en ese caso en particular, la familia lo que ocupaba era bajarle ya esa angustia y ese estrés colectivo. Claro. Y es que te voy a decir una cosa, muchas veces en los casos ocurrían cosas fuertes y sí había algún tema obviamente paranormal, pero en otras ocasiones también, si no era ese el caso, a lo mejor lo que la gente necesitaba era apoyo, un consejo, una orientación. Y también se llegó a lograr esa situación. Me tocó gente que de repente empezaba a llorar porque se le había ido un familiar, porque les había quedado algún pendiente, porque murió una cosa trágica. Y de repente esa cuestión, sobre todo con Octavio, que entiendo que es la parte del psicólogo o parapsicólogo, él lograba trabajar esta cuestión con la gente, tranquilizarlos, sanarlos. Entonces, quizá a lo mejor no había como tal un fenómeno en la casa, pero sí lo traía la persona. ¿Sabes? Entonces creo que también esa parte era muy gratificante. Pues al final del día, digo, cada quien hace lo que le funcione y creo que en ese caso en específico, eso era lo que les estaba dando como solución. Porque también, fíjate, yo entrevisté a un padre, solamente, ¿dónde fue? Creo que fue en Cabo Sanluc, no me acuerdo, pero fue en Baja California. Solamente hay dos padres en México que tienen autorizado por parte del Vaticano realizar exorcismos. Fuimos y entrevistamos a uno de ellos. Si no, cualquier sacerdote es exorcista. No, 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 tú sabes de eso, pues estuviste de monaguillo, ¿no? Por supuesto. Tienes un... Estuve ayudándole al padre Amaro, al padre Maciel. Cuidado, ahora entendemos muchas cosas de tu pasado y de cómo percibes la vida. Cuidado. No, y sí, de hecho conocí a un sacerdote que ya murió, que era uno de los exorcistas y él precisamente platicaba esa cuestión. Él iba a las casas de la gente a determinar dos cosas, si había realmente algo ahí demoníaco o si era un tema a lo mejor de esquizofrenia o de algún problema psiquiátrico. Y ya tenía, de hecho, a un médico, a un psiquiatra en su equipo, con quien canalizaba a todas las personas a las que ellos detectaban que el problema no era algo ni espiritual ni del diablo ni nada, sino que era una cuestión meramente mental. Pero, ¿y qué hacían? O sea, llegaban, por ejemplo, y ¿qué era lo primero que evaluaban? O sea, ¿cómo se daban cuenta? Ah, bueno, no sé cuál era su proceso, ¿eh? A mí me tocó una vez, cuando era monaguillo precisamente, abriendo el baúl de los recuerdos. ¿Dolorosos o...? No, 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 algo muy bonito. Era una misa de fuego nuevo. Esta misa se hace... Porque, aparte, en la religión hay muchos rituales también. Sí. Entonces, esta misa se hace en Semana Santa, cuando es el Sábado de Gloria, que se hace... Antes se hacían las madrugadas, pero ahora se hace como a las nueve de la noche. Porque la gente ya es muy huevona y ya no quiere ir. Ya, ya la gente le da sueño. Ya le da sueño. Entonces, para que no pase eso, se hace una fogata al centro del atrio del templo, ¿no? Y se prende el sirio pascual y, bueno, varias cosas, ¿no? Es todo un ritual y es una misa muy larga. Entonces, estábamos por comenzar y el padre no llegaba ahí, ¿no? Entonces, ya era hora y no llegaba. Entonces, oye, pues déjame ir a buscar al padre, ¿no? Voy hacia la capilla, que estaba un poco retirada del templo, ¿no? Ya estaba muy oscuro, porque, aparte, esa celebración, esa misa empieza con todas las luces apagadas por completo. Entonces, todo está oscuro y nada más te iluminas con tu sirio, ¿no? Entonces, voy para allá a oscuras y llega una señora. De la nada se me aparece la señora, ¿no? Y así toda desesperada y como agitada. Y, ayúdame, por favor, necesito ayuda. Entonces, llega esta señora, así muy agitada, como muy asustada, y me dice, necesito ayuda, por favor, ayúdenme. Pero así agitadísima. Yo, obviamente, me asusté, porque yo estaba chico y veo a una señora así como que extraña. Y entonces, yo, sí, ¿qué es lo que ocurre, no? Tráeme al padre, por favor, necesito al padre. Se me está metiendo el diablo, por favor, ayúdenme, que se me está metiendo el diablo. Yo me empecé a hacer del baño, por decirlo más agradable. Y me fui corriendo a buscar al padre, ¿no? Porque yo dije, que se le meta el diablo en otra parte, ¿no? O sea, pero no aquí conmigo, ¿no? Entonces, llego y el padre estaba rezando en la capilla. Solo, a oscuras, él estaba sentado rezando, ¿no? Aparte, también, el ambiente qué tétrico, ¿no? La escena. La escena, sí, sí, sí. Porque dije, pudo haber sido de día y hubiera sido menos desagradable. Ok. Pero, te llego de noche, estaba yo solo en esa parte. Y te llego y el padre rezando, dije, pero voy a interrumpir con la pena porque, pues, una señora se le está metiendo el diablo. Y ya me acerco yo, padre, ya es el padre, así como que a lo mejor estaba dormido, pero, este, es que fíjese que, bueno, dos cosas. Una, ya es hora de la misa. Y dos, hay una señora... Hay que apuntarme fuera poseída. No sé si guste... No sé si pueda venir a trabajar. No, hay una señora que necesita que le ayude. Y me apuntó, ¿qué necesita? Pues, es que dice que se le está metiendo el diablo. Claro que no sabía yo si reírme o... No, yo creo que estabas, o sea, te estabas mordiendo por dentro, estabas... No, no me digas que estabas como de caja. No, 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 en ese momento no. Ahorita que lo recuerdo, pues sí digo. Pero en ese momento no, no, no. Y aparte yo dije, yo no me voy a regresar solo. Claro. Porque donde se le meta el diablo, justo en ese momento... Sí, sí, sí. ¿Cómo va a reaccionar? Bueno, y entonces... ¿Se me va a meter a mí también? ¿O va a llegar aquí? ¿O qué va a pasar? No, pues ya, en eso salió y se quedó con la señora. Yo agarré, me fui corriendo, o sea, dije, aquí ya está ella con la poseída, yo me voy... Ah, la metieron en la capilla. No, 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 no. Él salió y ya no supe qué pasó realmente. Yo lo que quise fue irme de ahí porque dije, no vaya a ocurrir ahorita una situación donde de repente te digo, se le salga a ella y se nos meta alguien más o X cosa que pueda pasar, vámonos. Pero sí me dio mucho miedo porque esa señora, te digo, llegó desesperada a pedir ayuda. Te digo, no supe ya si tenía un problema mental o si realmente estaba teniendo una posesión. Una posesión, bueno, hablábamos también de las opresiones. Opresiones, que es diferente, mire, público, le platico. Posesión, según entiendo, es cuando una entidad demoníaca se apodera, ¿no? Opresión es cuando no llega a ese grado de que literalmente hasta contra tu voluntad es la cosa. O sea, es como momentáneo, es lo que según hemos entendido. Y que mucha gente de pronto, pues lo padece, ¿no? Al final del día. Yo creo que esa vez en el padre que estuvimos entrevistándolo y platicándolo, sí nos daba detalle respecto a eso mismo que dices. De hecho, el Vaticano mismo primero hace un proceso para saberlo. ¿Sabes qué? Incluso la película del exorcista está basada precisamente en entrevistas que hicieron a padres del Vaticano, de cuál era el contacto. O sea, todo eso de que a la pequeña, todo esto de que a la pequeña le daba vueltas la cabeza y que vomitaba y que le cambiaba la voz y que podía incluso hacer flexiones que el cuerpo no las podría hacer, tiene base en la referencia y la investigación que hicieron algunos sacerdotes que practican el exorcismo. Yo la verdad, cuando íbamos a investigación y sí veía ciertas situaciones, yo decía, por favor, que no pase lo que pasó en el exorcista, porque pese a que es una película de los 70s, cuando yo la vi, ya muy grande, sí me causó mucho impacto decir, ¿y si sí pasa eso? A mí fíjate que en tema de películas de terror, lo que más miedo me puede dar es la cuestión de las posesiones. O sea, cuando son películas relacionadas con lo demoníaco. Porque como son cosas que, al menos, suponemos que sí pueden suceder, como que es algo más realista, con lo que haces más match, y entonces dices, híjole, yo también, o sea, cuando íbamos a los casos, era ese terrorismo de, a lo mejor relacionarlo con esa película y que de repente la persona empezara a vomitar o que se le torciera la cabeza. No, la aguacara como quiera. Ahí la limpiamos y nada. Esos movimientos involuntarios o que incluso le sale mucha fuerza, o sea, ¿cómo reacciones? Te digo, aquella señora que te platiqué de la del agua de desalojo, antes de que ocurriera esa situación, sí fue como, ¿qué está pasando? Porque se le empezó a transformar el rostro y la voz, o sea, estaba dejando de ser ella. No sé si era real o no lo que estaba sucediendo por parte de ella, sin embargo, lo estábamos viendo. Entonces, de una forma u otra te saca de onda porque no es normal. Sí, claro, no es normal, exactamente. Qué bonito lo describes. Oye, aparte de todo, también hay, por ejemplo, retomando el tema de los lugares donde dicen que suceden algo, que te digo que fuimos y le picoteamos ahí el drenaje a la señora. ¿Qué tal ahorita lo viral que se está haciendo el caso de Paco Stanley respecto a El Charco de las Ranas? Un restaurante donde le quitaron la vida hace ya un montón de años. Íbamos nosotros mucho a Ciudad de México, ¿te acordarás? Porque íbamos a hacer matraca o investigaciones o íbamos a TV Azteca, entonces íbamos mucho a Ciudad de México y pasábamos siempre y decíamos, deberíamos hacer una investigación del Charco de las Ranas, del lugar donde le quitaron la vida a Paco Stanley, porque aparte fue en el estacionamiento, pues. Sí. Nunca se concretó, pero, ¿qué tal todas esas celebridades que pierden la vida en eventos... Muy trágicos. Bueno, acuérdate, Jenny Rivera, por ejemplo. Ah, sí. Porque digo, todo el tiempo hay gente, y cuando hablamos del mundo del espectáculo, ha habido eventos muy trágicos, Cantinflas, por ejemplo, ¿no? O sea, que aparte son, son, que se vuelven como leyenda, ¿no? O sea, ¿quién era Pedro Infante? Ya me confundí. ¿Pero en qué condiciones? El del avionazo. Pedro Infante. Pedro Infante, perdón, es que no era de mi época. Pero es que Cantinflas también lo padeció mucho. ¿Al qué le pasó? ¿Pero de cáncer? Ah, bueno, también es muy trágico. Ya, por si perder la vida es un tránsito, es una drama. Me refería más bien a Pedro Infante, que murió en esta avioneta, pero ya sabes, que siempre ha habido como esa leyenda, ¿no? Ese mito de que sigue vivo y que no sé qué, esto que lo otro, ¿no? Jenny Rivera igual, fue muy impactante la forma en la que murió, ¿no? Tan inesperada, tan trágica, y que sin duda hay quienes creen que quedan energías en ese lugar, como lo que dices tú de este restaurante en el que puso a Paco Stanley, ¿no? Que él no estaba preparado seguramente para ese día y que de pronto, pues... Es que, bueno, yo creo que cuando tienes un diagnóstico de algún tema de salud y que ya te avisan y te dicen, ¿te queda tanto? Yo creo que tú mismo dices, bueno, pero cuando son así de pronto tan arrebatadas que... ¿Selena? Selena, por ejemplo, que efectiva, oye, sí, está cañón, ¿eh? ¿Qué otra celebridad da...? Me llama mucho la atención lo de Paco Stanley porque incluso, como se volvió tan en aquel momento... Acá estaba en un punto muy importante en su carrera. Sí, sí, sí. Entonces, de repente, y aparte en esos momentos en los que... Paco Stanley, Paco Stanley está marcándonos. ¿Qué está pasando aquí? Estamos contactando con Paco. Adelante, Paco, nos escuchas. Acuérdate que en ese entonces nada más había como tres canales de televisión, yo creo. Entonces, el que era conductor se veía en todas las casas. Entonces, alguien que tenía mucha exposición y de repente ocurre algo como esto, ¿no? Y la gente, después en su funeral, la gente que iba y le lloraba, que era parte de su público, ni siquiera era su familia, creo que energéticamente sí atraes muchísimo a hacer un foco de atención y generas ese tumulto de energía de decir, porque se fue y las lágrimas y el llanto y todo este tipo de cosas. Sí, sí, creo que me hubiera encantado, fíjate, estar ahí en ese lugar. También, alguna vez fui a Colombia y fuimos a la casa que perteneció a Pablo Escobar. Fui de vacaciones, no de investigación. Y la gente... Me hospedé ahí. ¿Sí? No, 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 tú. Ah, no, 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 no. Es que creo que una parte le hicieron, pertenece al gobierno. Ah, ok, pues es que estaba como abandonada. No, 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 no. Ah, ya, turístico. Es un lugar recuperado. Pero me llama mucho la atención cómo Pablo Escobar, que tiene un historial donde se dedicaba a cosas ilícitas y todo este tipo de cosas y las barbaridades que le hizo a la gente. Hay una gran parte del pueblo donde lo quiere mucho porque ayudó. O sea, Medellín, Colombia, creció en la infraestructura y cosas por el dinero que él aportaba. Pero eso ocurre también mucho aquí en México. Digo, no vamos a decir nombres, no queremos problemas. No queremos problemas, por favor. Pero hay ciertos pueblos del norte en donde también le tienen un gran cariño a ciertos personajes que quizás están o prófugos o están presos, pero hay cierta gente y ciertas comunidades donde les tienen cariño por el bien que llegaron a hacer en ese lugar. Y fíjate, y ahí podría esto abrir un debate. ¿Qué te hace buena persona o qué te hace mala persona? Claro. Porque ante la ley, pues son malas personas. Pero ante el común, pues hicieron el bien. Sí, y es que, por ejemplo, si a lo mejor a ti te echaron la mano, para ti es una muy buena persona, ¿no? Y a lo mejor vas a defender, a pesar de que quizás ha hecho otras cosas muy malas y muy graves, ¿no? Sí, 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 yo también lo creo. Yo también lo creo. Oye, ¿y cómo vamos en nuestro triunfo? Estamos triunfando, por supuesto. Estamos triunfando, por supuesto. De hecho, seguimos al aire en este momento. Le dicen del cero del cuatro que sigamos. Oye, ya para finalizar este bonito tema, si a usted le ha pasado algo, coméntenos respecto a algunas opresiones, oposiciones. Yo creo que también todos, todos en algún momento hemos sentido, no sé si como un abandono o como que, no sé, ¿no te sorprende mucho a dónde puedes llegar de forma negativa tus pensamientos, por ejemplo? No, claro. Yo creo que la ociosidad, por ejemplo, o la soledad, que creo que aparte pueden llegar a ir de la mano si no lo trabajas bien, te pueden hacer volar la mente, ¿no? Y te digo que tú mismo te metas en un tema de esos, ¿no? O sea, imagínate las depresiones que muchas veces vienen desencadenadas por estas cuestiones. La soledad, la ociosidad que estás pensando, 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 hasta que de repente te metes en, ¿no? Y a lo mejor empiezas a escuchar cosas en tu casa porque estás solo. Digo, a todos nos ha pasado. Sí. A mí me ha pasado que estás en la noche en tu casa solo y un ruido o algo y ya empiezas a sentir así como que ñañaras y vas y revisas qué está pasando, qué es lo que hay. O sea, y te digo, te puedes llegar a... A mí sí me llegó a pasar. Sí, claro. O sea, que la mente, la propia mente... Fíjate que yo me acuerdo mucho de un caso que fuimos a Monterrey. Un señor que aseguraba que él veía como espíritus en la noche, ¿no? En su casa. Era un señor ya muy grande, solo, y tenía mucho tiempo libre. Y yo creo que coincidimos mucho en eso. El señor tiene mucho tiempo libre y a lo mejor él está creando este ambiente. Yo también siempre, lo primero que hacía era ver... Yo como Scooby-Doo, ¿eh? Llegaba y lo primero que veía era, a ver, ¿qué está pasando aquí? Entonces el señor... Como analizar el contexto, ¿no? Sí, del por qué está pasando esto. Y era una casa gigantesca allá en Monterrey, gigantesca, una casona. Entonces en la noche, ¿no? Decís que a las 12 de la noche, siempre a las 12 de la noche, veo fantasmas que recorren mi taller. Entonces, pues, 12 de la noche, cámara puesta y ya todos esperando, ¿no? Dijimos... Para captar algo. Para captar algo. Entonces, de pronto, eso se los juro que es real. Sentados, volteando a ver todo el taller, 12 de la noche, una de la mañana. Dijimos, pues ya se le fue la hora de la aparición. Dos de la mañana y de pronto empezamos a ver si como esta... ¿Una bruma o qué? Como una bruma que recorría las paredes así. En ese momento, pero así no lo podíamos creer. Y todos nos volteamos a ver, estaba grabando, y todos de... Güey, está frente a nosotros. O sea, esto sí es real. Y era una pequeña bruma que recorría toda la pared. Entonces dijimos, güey, qué... Prendan las luces. Y aprendimos todas las luces para buscar una explicación. Claro. Güey, no hay, no hay. Apague las luces otra vez. Y tardaba, ¿eh? Y otra vez. Entonces, de pronto, como Scooby-Doo, dijimos, güey, ¿qué está pasando aquí? Caso resuelto, ¿no? Dijimos, aquí sí se manifiesta... Aquí hay actividad paranormal. Aquí hay actividad paranormal. Bueno, resulta que, de pronto, en la noche, el reflejo de la luna golpeaba un ventilador de metal que estaba puesto. Entonces, de pronto, si el ventilador se movía, porque nosotros acabamos de apagar y tardan, ya ves que tardan en... Sí, en detenerse. De pronto, la luz reflejaba y golpeaba como si fuera una bruma. Yo digo, a lo mejor se les desprendió la retina a todos. No, no, no. Te lo juro, era como el caso de Scooby-Doo. Esa vez sí te lo juro que dijimos, bueno, caso resuelto, al final del día... Sí, encontraste la explicación de qué estaba pasando. Aquí hay una explicación. Pero si no iban, ese señor se iba a volver loco. Loco. O sea, el señor... Que te voy a decir una cosa, ya después al explicarle... Digo, el señor también espiritualmente, también sí tenía unas ondas, ¿sabes? Solo, pero a ver, ojo. Porque sí hubo otras cosas, por ejemplo, ruidos. Era una casa muy vieja, había suelos como de madera. Y sí escuchábamos como que arrastraban cadenas, y escuchábamos como que ciertas cosas que no le encontrábamos explicación. Es que sí te voy a decir algo. O sea, ahí sí dijimos, ¿y aquí cómo explicamos esto? Tuvieron la suerte en aquella ocasión, en la que, con la pala, que era una tubería. Pero es una realidad que en muchas casas, sobre todo en las casas muy viejas, en los centros de las ciudades, sí hay cosas, sí hay, de repente, tanto cosas como restos enterrados en las casas. Y hay mucha gente que tiene la historia de que de repente las desentierras, se da cuenta de que a lo mejor hay un cráneo o algún resto, y lo vuelve a cerrar y lo tapa y no dice nada porque te puedes meter en una bronca de que te quiten tu propiedad, etcétera. Pero sí es una realidad eso. O sea, sí hay gente que ha padecido o padece el tema de que hay algo enterrado. Si es dinero, pues qué padre, ¿no? O si es algún objeto de valor. Pero si es un resto humano... Y quién sabe, porque también existe la leyenda respecto a que si te encuentras cosas que no te pertenecen refiriéndote a lana, que también puedes atraer mala suerte. Sí. Sí, porque es el objeto de alguien más. Claro. Es el trabajo de alguien más. Es el trabajo de alguien más. Entonces, a lo mejor si tú lo sacas, lo desentierras y le das uso, bueno o malo, sí, yo he oído que puede llegar a suceder algo porque a lo mejor aquella persona no va a estar feliz o contenta de que estés haciendo uso de eso. Y que alguien disfrute tu esfuerzo. Oye, también en las casonas que existen, ¿emparedaban a la gente? ¿Nunca le diste eso? No. ¿Lo vi en Walt Disney? No, no es real. Eso es real. Para desaparecer a la gente o algo, en las paredes la ponían y las emparedaban literalmente. De ahí viene ese bonito término. Sí, claro, claro. Entonces, ¿cuántas veces no íbamos a Hacienda y veíamos así, aquí qué pasó? Ah, es que aquí habían encontrado a alguien. Ah, sí. Pero te estoy hablando de... Bueno, acuérdate, en presas. Los cristeros. Donde se decía que habían emparedado ni... Digo, leyendas al fin, no sé. ¿Cuáles son presas? No, presas. Ah, fuimos una vez a San Luis Potosí. En San Luis Potosí, la presa de San Pedro. Es que esa vez hicimos dos programas. Y uno era, no sé si era el Cerro de San Pedro y lo estoy confundiendo como a Cantinflas y a... Exacto, y a Pedro Infante. Ah, Pedro Infante. Exacto. Es una presa muy famosa en San Luis Potosí que tiene esa historia o esa leyenda de que en los muros de la presa ahí emparedaron... Emparedaron. 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 Emparedaron niños y que en las noches se llega a oír el llanto de estos niños, estos gritos de desesperación porque los pusieron ahí estando vivos. Y que presuntamente protegen para que no se inunde el pueblo. Ah, exacto. Que el día que dejen de llorar estos pequeños se va a reventar la presa y va a inundar todo el pueblo. Está cañón, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ese día que fuimos sí escuchamos cosas, ¿eh? O sea, sí escuchamos... Bueno, es que aparte en San Luis Potosí no sé si es un punto geográfico en el que hay muchas cosas, pero ¿cuántos lugares no llegamos ahí en San Luis Potosí que tienen mucho misticismo, mucho misterio y que sí se sienten cosas y se oyen cosas. Acuérdate del... ¿Cómo se llamaba este como... ¿Qué era un bosque? ¿Colomos? No. ¿Y metropolitano? No, ahí en San Luis Potosí que es ese también como un... donde estaba el ermitaño. Ah, ya, ya, ya. Híjole, no sé cómo se llama ese bosque. Pero bueno, también... No muy famoso. O sea, sí famoso y no porque no es un lugar como que... al que yo entiendo que la gente acostumbra estar yendo, pero sí es un punto importante de la ciudad. Y más porque lo que la gente mencionaba, ¿no? O sea, de que ahí suceden cosas, han visto cosas, pero sí en particular, fíjate que lo de la presa no me acordaba y es verdad como nos... Es que esa vez que estábamos ahí sí escuchábamos como pequeños llantos de pequeños y yo decía, ay, por favor, que no deje de llorar el pequeño porque donde se reviente esta cosa y nosotros ahí abajo ahí viendo a ver si sí y la historia era esa, que el día que dejaran los llantos de sonar, la presa iba a reventar. Sí. ¿Estás de acuerdo? No, no, totalmente. Pero sí, sí es una realidad que... Ahora, también vamos... Porque también hay gente que acostumbra a enterrar a sus perros en su casa. Yo tengo una tía que se le... Yo lo he hecho, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, bueno. Imagínate que tú te cambias de casa... ¿Vas a demoler a esa gente porque yo lo he hecho? No, 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 no lo iba a juzgar. Pues entiendo que en algún momento lo tienes que poner, ¿no? Yo el mío lo incineré, por ejemplo, ¿no? Pero hay gente que, bueno, bueno. Total, hay gente que en su jardín, en la cochera o en el jardín trasero los entierran. Entonces, el día que tú te vayas de tu casa, que llegue alguien a vivir ahí, si se le ocurre por algún motivo quitar el pasto y poner piso o lo que sea y desentierra y encuentra huesos, pues de aquí a que averigua de qué son, ya se saca un susto. Sí, claro. Y luego, luego lo vas a relacionar con... Es que aquí pasó... ¿Una muerte? Sí, por supuesto. Es más, a lo mejor se pueden volver locos al grado de decir me voy de esta casa porque aquí hay un... Que en realidad sí lo hay, pero de una mascotita. Sí, sí, exacto, exacto, exacto. Muy bien. Víctor, pues como siempre, un gusto. ¿Dónde te siguen? ¿Tus redes sociales? Mi charly, arroba victordiaz-g. Ahí nos vemos. Instagram, TikTok. Por favor. Familia, recuerden compartir y comentar este video. Yo soy Carlos Contreras y nos vemos en un próximo video.